Yo recuerdo que... ...el chamaquito primero... ...el chamaquito primero... ...y para ser sinceros... ...tengo de serios... ...nacé en guerra, no espero, pero... ...hasta en la ventana... ...el chamaquito primero... ...porque canta, canta... ...en la carrera de raro y de espanto... ...en la esquina alta, tengo lo que quiero... ...incluso un pueblo que me manda... ...y a esta niña me encanta... ...me gusta, la que te me gusta... ...dicen que allá afuera los enemigos que buscan... ...pero no se busca, aunque nada se busca... ...no digo real... ...acusas de la santa rica... ...que odio poder play en mi carrera... ...porque soy un negro... ...pañera quizá me fue así... ...en el escudo de grabación... ...reportada por eso... ...que se puso una presión pro... ...el ateraliente que te quita la fiesta... ...el ateraliente que te quita la fiesta... ...el ateraliente que te quita la fuerza... ...porque a mi me gusta poner el romántico... ...me complace y me pone simpático... ...si me conoce ya sabe de que me trata... ...saca... ...y sin miedo no se la hace fraca... ...me gusta estar perdido entre el puro pirata... ...y pero ya jugó la competencia... ...se gusta ser verdad... ...me encanta... ...el chapachi no olvide de lo que canta... ...no en la calle a la guerra no les mata... ...la casa si actas... ...tiendo lo que quieren mucho... ...yo lo que me falta... ...esta vida me encanta... ...me gusta... ...na que se me gusta... ...más que se me gusta... ...y sin querer afuera... ...los enemigos me gustan... ...pero no se sustan... ...que nada se busca... Yo vivo real, sus antenas de burro me he preguntado El grande que quería ser hoy con los nuevos en la mano Si me volvieran a hacernos jugaría A ver o contestaría Mi presidente dijo, es mucho menos policía Con un ciclo de compatriotas, ríos, foros y billetes Con estallas de las paris, cromos y billetes Evo y la dice, el libro de la visa Cuando a Paraguay se avisa, que ganas de risa Cuando me pisa, porque el ojo no me pisa Me piden con el mic, es el que aquí es la lechiza Me pisa la gente, los pisos de la chica A ver que si no, te voy a meter en la chica Esta mina me encanta, el chapaquito es mi miedo, es lo que canta Cuando en la calle la verdad no les falta Tantas y altas, pero lo que quieren mucho, no lo quieren falta Esta mina me encanta, me gusta, la gente que me gusta Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se buscan, que nada se buscan Yo vivo de asus, apenas a los justos Cuando en la calle siempre nunca ha sido un santo Y canto, y cuando desayuno me levanto Me da uno fumando, escribiendo y agando Yo corro con suerte de poder vivir soñando No tengo millones, mi carro, mi mansión Espero tener un lugar en un chico de corazones Seguro luchando por todo lo que es conmigo Y también te ha tocado por todo lo que es conmigo Yo vivo de asas, de mi lugar, de mi lugar Bótate tanto que estás al aire Pero yo digo que yo no le pido nada a ti Y me paso la durmada, desviendo con mi negro Quiero dormir, la vida resuperó mi sueño Y les pedía después de mi rima que es un barca Yo seguí a cantar con el día que yo les haga falta Pues gata, la vida no se coja con plata Me pongo sin poder, esta vida me encanta Esta vida me encanta El chamaquito olvide de lo que ganta Con la calle en la guerra no les ganta Es lo que quiero y mucho pueblo que me mata Esta vida me encanta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Luz en Santiago afuera, no se ven y mucho te busca Pero no se busca, que nada se justa Yo vivo de asas, amenazando sus ¡Ah! ¡Fuerte de niño aben! ¡Otro! 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 ¡Otro!